El 14 de febrero se dio inicio al operativo de cuaresma por parte de la inspección municipal en coordinación con Salud Pública Municipal y se están realizando cinco muestreos cada viernes, todo esto para detectar las buenas condiciones de los productos del mar que se encuentran ubicados en la vía pública. Así lo afirma Ubaldo Salazar, director de inspectores. Así vamos a estar trabajando cada viernes en lo que dure esta cuaresma del 2024, vamos a estar haciendo cinco muestreos todos los viernes y los cuales se mandan al laboratorio de la Secretaría de Salud. Bueno, ya ahí depende de la carga del trabajo que tenga el laboratorio de la Secretaría de Salud, se mandan los muestreos con ellos y ya los resultados se le darán a la Dirección de Salud Pública Municipal. Alrededor son, me parece que son entre siete días, siete y diez días que es en lo que el proceso pues que tiene el laboratorio para incubar esos alimentos y poder sacar el resultado. Se hace el muestreo, en caso de que salga algún muestreo negativo pues ya actuaremos en consecuencia, se tendrían que levantar las actas correspondientes, mandarlas al juzgado y ya juzgado pondría la sanción correspondiente. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.